Nos encontramos en la intersección de Avenida Italia y Calle San Juan. Es un reclamo de que llega la producción de Salto de la Noticia de hace pocos días, apenas menos de una semana, pero sí queremos dar cuenta de esto a raíz del compromiso que ha asumido esta nueva gestión de gobierno con respecto a intentar organizar el tránsito de nuestra ciudad, intentar corregir las infracciones, intentar corregir los malos hábitos que tenemos los vecinos a la hora de conducirnos en la ciudad. Si bien están las pautas dadas en conferencia de prensa por las autoridades y demás, también queremos aportar, o los vecinos aportan este granito de arena informando a quien corresponda sobre este semáforo que no está funcionando y todo el riesgo que esto trae aparejado, ¿verdad? Porque ustedes imagínense que es una intersección muy concurrida de ingreso a la ciudad, de ingreso de muchas fábricas, del polo industrial que tenemos en Ruta 191, que marca en diferentes horarios un tránsito muy marcado de ingreso y egreso a la ciudad. Inquietud planteada, vecinos de esta zona, como así también gente que habitualmente usa esta intersección para ingresar o salir de salto, le recordamos, estamos en Avenida Italia y San Juan, semáforos que no funcionan.